¡Yo! ¿Qué pasa? Soy Krippus y aquí estamos en Horizon Zero Dawn y pues os voy a mostrar el traje que llevo que te hace casi invencible, no invencible de todo porque lo que llevamos, ¿veis que se ilumina? es un traje que lleva como... vamos a decirlo, como si hubiesen nanorobots que nos protege, pero tiene batería, es decir, si recibimos mucho daño se descargan y entonces empezamos a recibir daño se ponen de color rojo, ahora lo vais a ver pero mientras tanto, ¿ves? ese traje, guapísimo, ¿eh? fijaos, eso nos protege de cualquier daño os voy a mostrar lo que llevo en el inventario no, mejor, el traje, que es este que este lo consigues, pues... en un par de misiones, hay como una célula de energía son solo 5 y hay que ir a un sitio para conseguirlo, vamos ahora mismo no voy a explicar cómo se hace ¿por qué adquirir? porque entonces haría el vídeo un poquito largo, pero bueno fijaos, os voy a mostrar también las modificaciones que llevo en el arma porque hubo un suscriptor que me dijo que por qué dispararon rápido, fijaos tengo, por ejemplo, este del arco sombrío pero... sí, este que suelo usar mucho porque es el que más daño hace tengo daño y manejo, el manejo lo que hace es que recargues más rápido la flecha, ¿vale? tengo manejo y daño, igual y aquí uno de tres que daño, manejo y congelación congelación realmente no hace mucho, pero bueno, no vale para nada bien, el otro arco que uso, que es para quitar las piezas rápido lo que llevo es extracción porque es lo que uso el arco para quitar las piezas rápido manejo para cargar más rápido y manejo, más extracción, ¿no? y otro daño y ya está, los arcos que suelo usar este no lo suelo usar apenas y el lanzacuerdas, pues lo que llevo es manejo para cargar más rápido las cuerdas extracción, que realmente no hace mucha falta pero es lo que tenía a mano y manejo, ¿no? y poco más la onda sombría, pues el del daño de cada uno ¿vale? isneo, conservación y eléctrico y listo, no hay más también os voy a enseñar un arma secreta que te dan, pues, con alguna una de las misiones secundarias, ¿no? esto quita, os voy a mostrar el nombre ¿cómo se llama? este, destructora las explosiones de aire comprimido de esta arma de corto alcance despojan a las máquinas de su blindaje y sus componentes sin necesidad de apuntar con precisión esto es lo que quita son, pues, el blindaje y los componentes rápidos, ¿no? así que nada vamos a quitarnos este vigía rápido y os voy a enseñar el super... vale, vamos a hacerlo con un segilo mejor el super traje ya te digo ya sé invencible pero por poco tiempo realmente no es invencible infinito vamos a quitarlo con sigilo ¿vale? mira, por aquí ah, por cierto el palo que llevo el palo que llevo hace daño eléctrico pero esto ya te lo dan pues conforme vas avanzando en la campaña así que nada ahí sí ya lo puedo controlar ¿vale? como os acordáis que vale, viene para acá uff como os acordáis que el vídeo anterior ¿ya ves cómo se ilumina? lo está protegiendo vale, este está enterado vale, está golpeando y no me quita daño fijaos ya queda quieto fijaos ¿veis? no me hace daño ostras lo que pasa es que se va descargando conforme... ¿ves? ya se está poniendo rojo si se pone rojo del todo malo porque entonces no nos protege como ahora, ¿ves? está parpadeando fuerte vale, ya si nos pegan nos hacen daño fijaos asegurar lo que está diciendo el último carrontero que hicimos ayer en el vídeo de ayer puedo controlar ya de esa manera así que... vale, os voy a mostrar lo que funciona esto fijaos le quitamos las piezas rápido ¿ves? para lo que sirve ahora que no le hacemos mucho daño como veis simplemente para quitar piezas nada más quitamos ahí el corazón le quitamos el otro tiso lo voy a hacer con con la onda que tengo aquí que me lo compré hace poco esta onda me la voy a poner aquí que no tengo modificados ahí en puesta pero para que la veáis de proximidad la adhesiva ¿qué es? va a disparar por ahí claro la onda adhesiva la pegamos pegamos ahí el corazón vale bastante daño para que no os estéis pegando el corazón bien pero bueno eso es lo que es que veis me lo acaba de dar y me ha protegido ya tenemos munición así que ya vamos a ir al escaso o mejor a palazos a palazos por culpa oh dios me va a quitar daño pero he tumbado el espíritu que me ha pegado ya veis esta va a hacer daño de eléctrico a ver que me un poquito porque ese bicho es muy grande pero bueno le quitamos 100 solo de vida ¿sabes? a lo mejor me lo caigo así a palazos es un reto es un reto vamos, vamos a palazos ahí va vale nos está quitando vida ahora ¿eh? porque está propadeando el traje el traje está muy guapo ¿eh? a ver como veis tampoco es que te haga invencible a tiempo así hay que saber cuánto ¿ves? ahí no hay tan poquito de vida pero ya estamos con la bebida ya que le dije a este ahora no lo puedo y ahí el típico ¡hala! a palazos ¿eh? ahí si acaso lo podría o bien electrocutar o sí lo que vamos a hacer rápidamente para cambiar de forma de matarlo vamos para que no ser para no ser siempre lo mismo de quitarle los drones y dispararle con los drones porque entonces es un video igual de antes ¿no? vamos a congelarlo ¿vale? así me deja ahora recibimos daño cuidadito ahora ahora hacemos más daño ¿eh? porque está congelado y nosotros también recibimos daño porque es que nos ha quitado protección un poquito pero bueno tenemos suficiente quizás los pajarracos también por ahí a palazos a palazos para que no corras a palazos vamos vamos un poquito más 25 más porque el alno es como que está más ¡hala! es un comandazo ahí está más expuesto al daño los pajarracos esto como que no me deja vamos a quitarlo en medio ¡pulo! ¿o si se queda quieto? no sé ¿a dónde salió? ¡ah! hay varios vengo las vale si estáis en medio pues no puedo hacer nada vale vamos a seguir congelándolo y lo matamos a palazos dejámoslo pajarraco para luego queda se va se va no se vayas ¡puyas! ¡covardes! estoy congelando congelando para hacer más daño y de ahí siempre hace más daño el congelante depende del muñeco o sea del bicho hay bichos que reciben más daño por electricidad pero ya pues cada uno ya es diferente a palazos no hace daño ¿eh? es que me lo caigo yo a palazos aunque le hemos dado un poquito de daño a ver vamos a salir de aquí porque con el agua y todo estamos más lentos nosotros ¡ah! mira tenemos aquí un amigo espérate vamos a quitar las piezas ¡hola! ¡quita las piezas! ¡eh! ahí va madre mía con las cojas ahí va ¿qué te ha pasado compañero? ¿qué te ha pasado? ¿eh? ahí va ¿ahí va? ¡hala! ¿ahí viene más gente? ¡madre mía! bueno vamos a continuar a palazos y ¡hala! al bicho gordo ya nos lo cargamos ¿eh? a palazos no tiene que ser ¡a palazos! ¿listo? ¿qué más? ahora viene el oro ¡quitarse! ¡quitarse! ¡este es mío! ¡vamos a palazo ahí! ¡uh! ¡hala! listos 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 vamos a quitar rápido la tontería ¡fuera de aquí! ¡fuera de aquí! ¡fuera de aquí! ¡fuera de aquí! ¡ahí va! no me deja hacerle esto realmente no hace daño lo que veáis es que va a girar rápido las piezas pero bueno lo que si da hacer daño rola flechas frescas miréis esto es una checada al plaje este ¿no? aquí no, un poquito si no lo hubiese tenido el traje ya me hubiesen reventado la verdad lo que pasa es que lo estoy haciendo aquí a cierro a palazos no hay pito si no tuviese el traje estaría más más táctico ¿no? más precavido ¿dónde estás? el pajarraco acá no huyas la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba es súper fina para los bichos estos ¡buff! ¿dónde estás? el bicharraco lo bueno el traje este es guapísimo si tenéis el juego pues ya iréis viendo de dónde sale el traje y para los que lo que no tengáis puede ver fijaos ¡eh! que no me adona compañero lo has fallado jajajaja 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 hay que iriodarme ahí con la cabeza y ha fallado venga, atácame ataca mira este ¡ay va! que no me has quitado daño ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿tú nos damos daño? ¡gabales! ¡a por él! ¡a por él! ¡no! jajajaja 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 pues ya sabe ya os he enseñado lo que llevo las armas y el traje también os voy a mostrar otros trajes así para que lo veáis que están chulos por ejemplo este está muy chulo no es más allá pero está muy chulo fijaos está muy chulo este y otro más había que también estaba muy chulo era este ¿veis? para que estos trajes no te protejen sobre nada así que simplemente pues es estética a ver el bueno pues es este el teje escudo se protege de todo todo, todo y todo así que nada más no sé si porque yo ya el juego ya lo he terminado lo tengo todo al 100% no sé si ir un chascafuse de estos o o lo dejamos ya aquí a ver aquí hay un caldero este es el primero que hice y a ver no se podemos no podemos ir vamos a ir un chascafuse de estos que son cocorrilos vamos a ir con ellos y a probarlo con ellos aunque es prácticamente lo mismo ¿sabes? así que nada lo digo para hacer más daño lo bueno sería que los arcos pusieseis pues manejo para cargar más rápido la flecha y en el que yo siempre suelo usar en el arco que con el que hago más daño tengo ahí manejo al tope ya lo habéis visto y en el otro el que para quitar las piezas pues un poquito de manejo y extracción que extracción es para quitar piezas para lo que sirve vamos no le pongáis daño al de extracción porque no es tontería el daño no lo necesitáis en el arco de extracción necesitáis extracción para quitar las piezas rápido y en el otro arco en este no se me deja en este lo que sí necesitáis daño y manejo en este extracción manejo y extracción ¿ves? como no tengo nada de daño pero en este sí es eso vamos a ir a chacafuces y ya terminamos el vídeo ¿qué te digo? si queréis como que muestre como se hace aunque ya seguramente habrá muchos vídeos en YouTube de como se saca extracción simplemente haciendo misiones y si buscáis por las misiones pues que este juego es para mirar todo ¿dónde están los bichos? ¿son salmones? ¿o truchas? ¿qué hay bichos? al derecha ¿fusles? ¿dónde están? no hay salen extinguidos volvada no sé dónde está los bichimos vamos a ir con los bichimos que creo que no lo habéis visto vamos a hacerlo con ellos como ya dije en el vídeo anterior son como mamuts parecido o bisontes bisontes más bien sí yo creo que son bisontes mamuts no mamuts son más grandes son bisontes pero lo que estaba diciendo en los cercos pues manejo y en uno extracción y en el otro daño el manejo es para cargar más rápido simplemente y disparar más rápido también para cargar más rápido la flecha y se nota muchísimo pues a la hora de hacer la cámara lenta ¿no? al apuntar se nota mucho fijaos ¿ves? como se no sé si lo notáis en el círculo del medio se cae como un aura y llega hasta el fondo ¿ves? súper rápido ¿ves? en este un poquito más lento pero se nota ¿ves? y ya está vamos a cargar todo y listo esos también son congelantes los vejimos estos y aquí suele haber muchos aunque mira ya muchas cafuras favoritos lo que estábamos buscando antes vamos a terminar con ellos y listo vale y ahí aquí pasa el raccord de todo todo tipo hay un marco pero bueno con la flecha vamos a ver este es el vejimo que ya estoy ya rojo vale y también está el sascafuses así que chascafuses vale vamos a donde para el arco wow llama este es no lo lo mira mira el vejimo madre el chascafuses propen todo al fuego así que la boquita ahí está ahí es abierta la boquita ahí está ahí está fuera este otro más fijaos como cargo la triple flecha del tirón eso lo veis por el manejo por el situación de manejo voy a quitar rápido este chascafuse y vamos con el vejimo no creo que haya más fijaos como ataca el vejimo mira 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 está muy chido también el vejimo voy a mostrar como ataca fijaos lo levanta todo madre mía ahora ahora vamos a por ti el círculo este del medio como que tiene ahí todo la carga que eso se lo llevan los cangrejos hay cangrejos gigantes vamos a quedar también ajá no me hace daño que pasa que pasa a ver si le hemos quitado la carga del medio y eso se lo llevan los cangrejos que también hay cangrejos gigantes robóticos pero bueno el vejimo realmente vale si le hacemos con quedante el propensor fijaos me hace un gusto daño a congelar a mí muy rápido ¡hola! explosión ¿listo? me he quitado listo tiene cositas moraditas vemos esta también tiene cositas moraditas aquí los mantes ahí está y vamos a por este ¿este qué pasa? es que se va ha dicho ¡hostias! ¡cuida por ese! que tiene un traje hacker un traje hacker ¿este qué es? de morredor vale este tiene meralladora ¡hola! vamos a quitar otra lado ¡hola! ¡vamos! ¡a su casa! ¡vamos! tengo una habilidad que con el golpe este ya lo dije el zumbas ¡hola! ahora se va a dar este obviamente ahí ahí y ahí no más así para han instalado meralladora vamos a ir vale si habéis visto un corte simplemente es para llegar más rápido aquí nada más vamos a usar el arma de estos tíos con estas pistas contra ellos realmente hace daño contra otros otros fichos pues no están pero bueno hace daño igualmente vamos para arraco que son muy pesados vamos para afuera ¡uh! ya me ya se ha dado ya no tenemos munición pero nada había usanzas al caso al caso al caso triple ¡vamos! vamos ¡sí, sí, dispara, dispara! el último no, ya cae muerto ¡cuál era! y los vejimos ¡oh! nos atacan ¿es que son vejimos? sí ¡ah, no, no, no! no son vejimos ¡lob! son pisotadores creo que eso tampoco lo habéis visto no, quiero que me lo ha mostrado pero están muy chilos a mí fijaos brutal y los vejimos son brutales y me voy a ver a cómo ataca ¡uh! son los toros ahí abajo flota uno más otra más ahí está si hay un tercero ha caído ¡hala! ¡vamos, vamos, vamos! ¡oh, se hace! ¡ataca! ¡hala! en el aso también le hacemos daño vamos a cargar las flechas rápido si veis que también que quiere flechas muy rápido simplemente porque también tengo una habilidad para por otra cosa vamos a cargarnos a pagar racos ahí va guay si hay mejor así cual da caen llamas el culete hay que cae fijaos, fijaos fijaos el toro está muy chulo que si le das o es atrás de la pata a mi hermano como que se cae tiene un equilibrio vale y no la está fuera está muerto por el juego ¿qué pasa? ¡ah, me ha pasado! ¡ah, mira! no me has hecho daño ¡oh! ¿y tú te has congelado? me ha muerto vale, queda el otro ahí está espéchame 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 la bolita espéchame ¡hala! pues listo aquí con la luz de la luna que se está yendo ya brutal, ¿eh? esto ha sido un juegazo yo os lo recomiendo sí o sí así que nada vais a disfrutar pero bueno, sí, sí, con este juego así que nada los combates son muy están muy chulos y realmente pues eso, vale la pena este juego, la verdad hoy ya me lo he pasado me queda con ganas de más la verdad, de jugar más pero bueno aquí lo vamos a dejar con este super traje y nada más si dejáis un like me gusta, compartís pues agradece ya sabéis que ¿lo que es? ya sabéis que YouTube está mal y si os aseguráis de que se queda guardado un like pues muchas gracias os agradece así que nada yo ya me despido para el siguiente vídeo que ya sería pues a lo mejor no sé si de Call of Duty o si tengo mi partida guardada a ese tiempo o de Rainbow Six o yo sé así que nada más cualquier duda también os podéis dejar en los comentarios así que nada más ah por cierto mira os voy a mostrar rápidamente a lo mejor os lo han mostrado ya fijaros vamos a ir pues mira los cangrejos que no los habéis visto creo o por lo menos yo no los he mostrado vamos a hacer rápido os voy a mostrar el modo foto que es donde saco yo pues últimamente las miniaturas ¿no? hago yo la foto en el juego que eso también está muy chulo que esto lo debería de tener pues la mayoría de juegos actualmente está muy chulo creo que el otro que lo tiene el de Shadow of Mordor creo que lo tiene pues yo tengo en Xbox el juego y recuerdo que sí lo tenía el modo foto para que no lo toque mucho pero en este sí en este he hecho miniaturas y tal fijaos han visto los cangrejos mira aparte son están aquí a oficial están los cangrejos los cangrejos lo menos lo menos pero no más esto fue los cangrejos vamos a fijar el modo foto a ver si le damos al botón start opciones modo foto ¿ves? y puede mover todo toda la cabra y aquí pues es donde saco yo las fotos básicamente podemos cambiar el ángulo el campo de visión para hacerlo más amplio y así tener más o más visión o lo podemos acercar y solo tener menos visión para que ahí está no sé si mira me he equivocado campo de visión aquí así nos acercamos más ¿ves? me parece que está como más todo más cerca pero bueno espérate vamos a coger mejor ángulo aquí por ejemplo campo de visión para hacerlo todo más cerca ¿vale? nos acercamos ahí a tope está guapísimo ¿ves? está muy chulo lo ampliamos más y luego también tenemos la profundidad de campo es para que se desenfoque más las cosas ¿ves? podemos dejar así por ejemplo y solo se vemos bien enfocado a Alloy o lo podemos retocar también el enfoque que sea más amplio pero bueno así enfocamos todo o el cangrejo podemos dejar el cangrejo solo quiero recordar si hacemos esto así cambiamos ¿ves? el ángulo enfocamos solo el cangrejo y Alloy se queda un poquito ahí ¿vale? también podemos cambiar el brillo y todo eso y la hora del día lo podemos hacer pues si queremos que sea la foto por la noche por el día como queráis ¿vale? está muy chulo la verdad es que el modo foto lo podrían poner en demás de más juegos ¿no? hay corazones frescos a ver y el campo de visión vamos a abrir el campo de visión el desenfoque mejor dicho la apertura para que se vea más Alloy ahí está ahí está y ahora ocultamos el HUD y le hacemos un share y listo capturar pantalla así de simple no hay más está muy chulo el modo foto la verdad es que podría tener más juegos como digo así que nada esto ya sí que sí por si queréis ver cómo se se pelea con un bicharraco como siempre le quitamos la carcaza de ras si puedo me queda la guerra pero con este no con este me lo puedo poner detrás ahí ahí está la carcaza afuera ya se queda el cangrejo solo hola que tal amigo amiguito amiguito me lo dejas ahí como le he quitado las piezas de atrás el cangrejo solo intenta llevarse el contenedor este solo lo intenta agarrar con las manos a ver si sale lo intenta ocultar para que lo veáis está como toca y está muy lento listo a ver si lo hace está muy chulo mira para que va muy lento porque está muy tocado el pobre no me queda hacer va a dejar por un bustero está muy tocado el pobre vamos a rematarlo y le quitamos el sentimiento ahí está listo así que nada más así que sí lo dicho si dejáis un like y tal pues agradece así que nada hay que ir dicho gordos de las formas yo me sigo peleando con estos y aquí vamos a dejar ya el vídeo hola hola que tal por aquí vamos a controlar tengo que hacer que talga mucho esto esta me salga como mordo nada con esta miniatura vamos a hacer una miniatura aquí una foto para la miniatura ya me había visto ya no me puedo sabotear ya no me puedo sabotear a ver si se me carga el fraje pase bien la miniatura y ya lo dejamos aquí esta es rojo el fraje y alguien azul oh vale vale lo que pasa es que como está disparando a lo mejor no sale tan mucho el bicho vale vamos a se vea bien quizás así así bueno puede ser que quede bien se emplea el campo que se vea bien la miniatura el traje más o menos se ve bien no se ve mucho a ver si se ilumina más no quiero coger mientras me deslizo está peleando aquí con el bicharraco este y se lo carga ya no se fijará en mí a ver si se fijará en mí no se ve por qué está hola coño muere ya ahí está a ver a ver a ver a ver a ver si ilumina bien el fraje creo que aquí guau esta mini es muy chula pero no sale bien a Aloy ni al bicho vamos a ver como muy raro ahí con las luces y esta queda muy chula pasa que el traje no se ve pero esta miniatura queda muy chula a ver con esta que se ven los dos si esta miniatura queda muy chula no se ve el traje pero bueno esta miniatura queda muy chula vamos a abrir el campo de visión vale y o sea he hecho el desenfoque en el campo de visión el campo de visión vamos a abrir para que se vea bien vamos a abrir el tope y acertamos más para que se vea bien el bicharrago que tenemos enfrente vale y podemos ponerle los bordes y todo que ya va chulo y también el logo pequeño guapísimo muy teñado y no se si cambian la hora a ver que por la noche se puede ver muy oscuro si por la noche se ve muy muy oscuro fijaros un poquito más al reverger un poquito menos o quizás en el día total a ver el sol así con las luces no así con las luces queda bien realmente se ve muy muy luminoso los ojos y tal pero bueno creo que así podemos ir levantar un poquito la cámara quizás el efecto de abajo está un poquito desenfocado es por la profundidad total a ponerlo a dos y listo ya tenemos miniaturas y habéis llegado hasta aquí pues lo dicho un me gusta pues agradezco así que nada soy Kiri muchas gracias